Lo primero es daros la bienvenida a este webinar sobre el Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Mi nombre es Mónica Arroyo, soy profesora del Máster y también soy subdirectora relacionada con temas de gestión, secretaría, etcétera, aunque todo esto lo llevan en alumnado. Disculpad al director Fernando Jiménez que no ha podido estar hoy con ustedes, pero como son temas los que quiero tratar más de tipo burocráticos, de información sobre el Máster, pero también de inscripciones, de la siguiente fase, etcétera, bueno, pues así les podré ir informando. Ángela te da acceso al micrófono, no sé si tienes, en cualquier momento me puedes interrumpir y preguntar por micrófono o si lo prefieres puedes hacerlo por chat. Es preferible, si tienes micrófono, que lo hagas por micrófono para que luego pueda quedar grabado. Bien, y si no, pues no pasa nada, yo leeré la pregunta de chat. Como les decía, les doy la bienvenida. Este es un máster interuniversitario, se trata de un máster 100% online y si os parece o si les parece voy a compartir pantalla con una pequeña presentación y así podemos hacer mejor la explicación. Como ven, esta es la presentación sobre el Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En la Universidad Politécnica de Valencia ofrecemos la especialidad en Estudios sobre Innovación. Este máster tiene tres especialidades, la especialidad en Estudios sobre Innovación que impartimos en la UPV, la especialidad en Cultura Científica que imparte en Oviedo y la especialidad en Estudios de Tecnología y Comportamiento Ciudadano que imparten en la Universidad de Salamanca. Dependiendo del itinerario que deseen escoger deben matricularse en una u otra universidad. Nosotros en esta charla, en este webinar nos vamos a centrar en la especialidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Como les decía, el MUECTI es un máster 100% online. No hace falta que acudan presencialmente en ningún momento a la universidad ni tampoco para la defensa del trabajo final de máster. Todo se les dará a través de la plataforma virtual y es un máster transversal. Más que transversal es multidisciplinar o más que multidisciplinar lo pueden cursar personas que vengan de otras titulaciones. Es decir, se trata de un máster que abarca o lo que intentamos enseñar es transversal tanto a ciencias como a humanidades, como a economía, ingenierías, estudios técnicos. Es decir, el estudio de la ciencia, la innovación y la divulgación científica es necesario en cualquier disciplina. Por eso tenemos alumnos de diferentes procedencias. Tenemos periodistas, tenemos ingenieros, tenemos de economía, tenemos de historia, de filosofía, etcétera. Y todos ellos pueden cursar sin ningún problema este máster. Se puede acceder, por tanto, desde cualquier titulación. El máster tiene una duración de un curso académico, es decir, 60 créditos ECTS que se pueden cursar en un solo curso. ¿De acuerdo? Y además permite el acceso a un programa de doctorado, dado que es un máster oficial, a un programa de doctorado que admite estos estudios. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid ya tenemos, está escrito a un determinado programa de doctorado, pero como tal permite el acceso a un programa de doctorado. Claro, si el programa que eligen ustedes es de nanotecnología, seguramente no les permitirá el acceso directo porque necesitan unas nociones previas en nanotecnología que no han cursado, pero sí a un máster, pues tal vez de economía, de ciencias humanidades, etcétera. Y en la Universidad Politécnica de Valencia está adscrito a un máster y por tanto, a un doctorado, perdón, y por tanto, si consiguen a un tutor que les pueda dirigir la tesis y cumplen con los requisitos de ese programa de doctorado, les da acceso al programa de doctorado. Dependiendo del programa tendrán unos requisitos u otros. ¿Qué aprenderán ustedes en este máster universitario? Pues sobre todo conocimiento del sistema de ciencia, de tecnología y de innovación. Van a conocer mecanismos de interacción con la sociedad y con la empresa. Y sobre todo también van a conocer cómo divulgar estos mecanismos de interacción tienen que ver con los aspectos de cómo divulgar, de cómo hacer llegar a la sociedad los resultados de investigación, cómo redactar artículos científicos, qué herramientas utilizar para hacer visible mi investigación, sea en el campo que sea. ¿De acuerdo? Las asignaturas que vamos a cursar se dividen en dos bloques. Están en obligatorias y optativas. Las materias obligatorias lo cursarán todos los alumnos matriculados tanto en la Universidad Politécnica de Valencia como en la Universidad de Oviedo como en la Universidad de Salamanca. ¿De acuerdo? Y por tanto, pues si tenemos 30 alumnos en Valencia, 30 en Salamanca y 30 en Oviedo, pues seréis 90 alumnos. No solemos tener tantos, pero para que os hagáis una idea. En cada uno de estas cuatro. ¿De acuerdo? Nuevas perspectivas en los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación que le imparte la Universidad de Salamanca. Herramientas para los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación que le impartimos desde la Universidad Politécnica de Valencia. Perspectiva histórica de los estudios sobre ciencia, tecnología, perdón, nuevas perspectivas, perspectiva histórica de los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Oviedo y herramientas conceptuales y metodológica que se imparte entre profesores de la Universidad de Oviedo, de Salamanca y de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero eso ya lo irán viendo a ustedes. Y como digo, todas las asignaturas se imparten en el aula virtual de la universidad que coordina el máster, que en este caso es la Universidad de Salamanca. ¿De acuerdo? Para que ustedes no tengan que estar cambiando de sede virtual o de aula virtual. Todo está en estudio, que es el aula virtual de la Universidad de Salamanca. Esto se imparte pues hasta digamos el primer trimestre, una vez pasadas las vacaciones de Navidad y luego vienen las asignaturas optativas que son otras cuatro y son las propias de cada especialidad. En este caso, las propias de la especialidad de estudios sobre innovación. Tenemos cultura de la innovación, innovación y empresa, emprendimiento y ética e innovación. No están necesariamente por orden de impartición. De hecho, primero se imparte ética e innovación, luego cultura, luego emprendimiento y luego innovación y empresa. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas, como las anteriores, son seis créditos de CTS. Una vez hemos superado las asignaturas obligatorias y las asignaturas optativas, llega el momento de realizar el TFM, que es el trabajo final de máster, que consta de doce créditos CTS, de los cuales ustedes se pueden matricular en el momento que realicen la matrícula y se realiza la matrícula de los 60 créditos del máster, si deciden hacerlo todo completo, o bien pueden hacerlo más adelante, por si acaso no les da tiempo y quieren hacerlo el curso que viene. También es cierto que hay un tiempo en el que ustedes pueden decidir, si ven que no les da tiempo, anular la matrícula del TFM, se les devolvería ese dinero en gasto de haberlo pagado. Una cuestión que no he comentado cuando estábamos hablando de las asignaturas es que en este máster las asignaturas se cursan de manera consecutiva. ¿Qué quiere esto decir? Normalmente, voy a volver con su permiso un poquito para atrás, normalmente en cualquier máster llegamos al segundo cuatrimestre o en el primero y tenemos estas cuatro asignaturas, cultural en la innovación, hemos dicho que empezamos por ética, bien, normalmente pues tienen cuando es presencial de nueve a diez de la mañana ética, de diez a once emprendimiento, de once a once innovación y de once a una cultura de la innovación, por decir algo. Eso los lunes, los martes, etcétera. En este caso no, en este caso lo que hacemos es damos toda la asignatura de ética e innovación o cualquiera de las asignaturas durante un periodo de tiempo, es decir, durante tres semanas aproximadamente y dependiendo de si hay vacaciones de por medio, etcétera, ¿no? Pero normalmente son unas tres semanas por asignaturas, tres semanas, digamos, útiles. Entonces, en estas tres semanas nos centramos solamente en esta asignatura. Se termina la asignatura, se entregan los ejercicios, si hay examen, se hace examen y continuamos con la siguiente asignatura que es cultura de la innovación y así sucesivamente. Otras tres semanas continuamos con cultura de la innovación y nos centramos solamente en esa asignatura y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente, hay algunos alumnos que se plantean al principio no me voy a matricular del máster completo porque estoy muy liado con el trabajo, muy liada con el trabajo, con cualquier otra cuestión y no me va a dar tiempo. Tengan en cuenta que si solamente se matriculan de cuatro asignaturas, por ejemplo, lo lógico es que si se matriculan de cuatro asignaturas se matriculen únicamente de las cuatro asignaturas obligatorias. ¿Esto qué significa? Que durante toda la primera, en las tres primeras semanas de octubre, que es cuando empieza el máster, estarán con esta asignatura, las tres semanas siguientes con esta, esta ya la habrán acabado y así sucesivamente. Con lo cual, siempre van a estar con alguna asignatura. Y esto quiere decir que no se solapan. Y al no solaparse, tampoco se solapan en el tiempo. Con lo cual, si en el mes de mayo estoy muy liada y tengo que hacer una asignatura, esa asignatura no la puedo hacer en febrero, ni en marzo, ni me va a dar... No, son tres semanas en mayo. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto luego si quieren, no tienen dudas, lo comentamos. Pero sí que quería que lo tuvieran en cuenta porque en cada momento del tiempo solamente estamos centrado en una asignatura. Lo cual también facilita mucho el aprendizaje porque una asignatura es consecutiva a la otra y no estoy aprendiendo cosas que debería haber visto primero en la otra asignatura, etcétera. Y segundo, también nos ayuda a planificarnos muchísimo mejor. La mayoría de los alumnos y alumnas que cursan este máster, muchos de ellos ya están trabajando. Es un máster online que ustedes pueden hacer a su ritmo. Hay unas videoconferencias que luego les comentaré. Y, bueno, pero siendo obligatorias, en el caso de que no pueda asistir, se graban y pueden recuperarla a través de una actividad. ¿De acuerdo? Por tanto, pueden dedicarle el momento del día que ustedes consideren a hacer el máster. No es necesario que se conecten a una hora concreta. De cada asignatura puede haber tres videoconferencias o cuatro, dependiendo del profesor, que ya digo que siempre quedan grabadas. Bien, pues como estábamos con el trabajo final de máster, también tiene una defensa telemática. Es decir, no necesitan venir presencialmente para hacer la defensa del máster. ¿Qué salidas profesionales tienen este máster? Bueno, pues las salidas profesionales son para gestores de proyectos de IMAXDE, personas que se quieren dedicar a la gestión de la innovación, bien sean en empresas, en administraciones públicas, en universidades, comunicación en instituciones científicas y universitarias, mediación social en controversias científico-tecnológicas, emprendedores sociales, gestores empresariales de la innovación, divulgadores científicos, investigadores sobre temas de innovación, etcétera, etcétera. Bien, aquí tienen el correo de información del máster y aquí tenemos la página web que ahora veremos. Bien, veo que tenemos a más personas a las que les voy a dar acceso al micrófono y a la cámara por si tienen alguna duda que me puedan comentar. Y si quieren poner la cámara, pues también lo pueden poner. Bien, como estaba compartiendo, disculpenme, no he podido leer el chat. Buenas tardes, Jorge, ya le vemos la cara. No podía leer, pero ahora ya sí que puedo leer. A ver, Ángela nos pregunta, buenas tardes, nos permite, no sé si me han escuchado bien porque me decía que la señal se entrecorta, no sé, ¿se entrecortaba? Se han escuchado bien. Ah, vale, gracias, Jorge. Perfecto. ¿Cuáles son los costos y la forma de pago? Bien, los costes aún no se han publicado, están pendientes, el problema de los costes en la Comunidad Valenciana, que es una región de España, para los que estén fuera, es que los tiene que aprobar el Gobierno autonómico y el Gobierno autonómico los aproba por julio o por septiembre. Pero sí que les puedo comentar que van a ser más baratos que el curso pasado. Entonces, aproximadamente el costo no llega a los 2.000 euros en total para los extranjeros, para los españoles, como no hay que enviar el título ni tenemos listos de equivalencia, etcétera, no está. Pero estaba en 21,2… Hagan cálculo de 22 euros por crédito, más luego lo que es la tasa del título, etcétera. Es más barato que… Hemos conseguido un precio más barato para la UPV que el año pasado. Y esto era porque hemos conseguido que nos lo hagan equivalente a otra universidad que lo tenía un costo más barato. Pero ya les digo que hasta que no se publique oficialmente no lo sabemos. Pero el año pasado salía sobre unos 2.300 y este año puede salir… Pues no llega a 2.000, ¿de acuerdo? En cualquier caso. O sea, no llega a los 2.000 euros. La forma… El horario de las clases. ¿7 horas nos llevan? Vale. Voy a primero con la forma de pago y luego te comento sobre el horario de las clases. La forma de pago… Ahora os voy a compartir una pantalla. Os voy a poner también por aquí en el chat, que no sé si todo el mundo tiene acceso al chat. Pero les voy a compartir una pantalla porque dependiendo de si son ustedes españoles y tienen una cuenta en España o no lo son, tienen una forma de pago diferente. Por ejemplo, si son europeos, no tienen cuenta en España, pueden pagar con tarjeta de crédito. Los que son de América Latina, que tenemos muchos alumnos y alumnas de América Latina, pueden pagar con… Me tengo que acordar cómo se llama, por eso ahora mismo les voy a compartir un segundito la pantalla. Bien, en esta página web, que ahora luego les compartiré, habrá sobre el pago. ¿Cómo y cuándo pago? Se llama esta página web. Bien, entonces, aquí les domiciliación bancaria, esto es en el caso de españoles, etcétera, que pueden domiciliarlo hasta en ocho pagos mediante tarjeta de crédito. Pero lo más fácil es Flywire para los alumnos y alumnas de América Latina. De acuerdo, les voy a poner esta información en el chat para que lo puedan ver. Flywire es una plataforma más recomendada, permite pagar de forma segura desde cualquier país, cualquier banco y en la divisa que ustedes utilicen, con lo cual es bastante fácil, ¿vale? Y hay un vídeo aquí que les explica cómo funciona. Esta plataforma, sin embargo, no está habilitada para pagos desde España, porque desde España lo que hacemos es domiciliarlo directamente, lo más lógico es domiciliarlo. Bien, se lo voy a poner, si les parece, en el chat, ¿vale? No sé si lo ven todos, pero bueno, esta es la, digamos, la información de los pagos. En cuanto al horario, Ángela, nosotros como tenemos alumnos y alumnas que trabajan y alumnos y alumnas que están en el, nuestro estudiantado está mucho, la mitad de ellos aproximadamente, allí en de los mares, están en América Latina, solemos hacer las sesiones alrededor de las cinco de la tarde. Depende del profesor, pero siempre son en horario de tarde para que ustedes puedan asistir, ¿de acuerdo? Está claro que a lo mejor les pilla en mitad del trabajo o en alguna reunión, ¿no? Porque, claro, lo que no podemos es hacerlo mientras nosotros estamos durmiendo. Procuramos hacerlo mientras ustedes no están durmiendo, pero es complicado hacerlo también. Suele rondar ese horario a las cinco de la tarde para que ustedes puedan asistir. En cualquier caso, si no pueden asistir, siempre se graba y también pueden estar en contacto con los profesores con cualquier duda que tengan en cualquier momento. Las clases inician a principio de octubre. Aún no tenemos el calendario oficial, pero en la página web que les voy a mostrar ahora, que es la página web del máster donde tenemos toda nuestra información, verán el calendario del año pasado. Las diferencias son mínimas, es decir, simplemente para ajustar vacaciones, puede que una asignatura empiece antes o después, por aquello de las vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad, etcétera, y por aquello de empezar a lo mejor un lunes o un martes si el día 1 de octubre caía domingo, pero vamos, esos son los mínimos ajustes. No hay opción de maestría presencial, la maestría es online, única y exclusivamente online. Está todo preparado para que sea 100% online. Bien, les voy a compartir el máster, esta es la página web del máster, ¿vale? La oficial de la universidad, luego se la comentaré. Esta es muecti.upw.es sin V dobles. En el inicio, como pueden ver, tienen ya el acceso a la prescripción, ahora les comentaré. Es 100% online, aquí pueden descargar el calendario del curso pasado para que se hagan una idea, porque ya les digo que el orden de las asignaturas va a ser el mismo y los cambios pueden venir por ajustar el tema de vacaciones de Semana Santa y vacaciones de Navidad, pero no por otra cuestión. Iniciamos en octubre, les dan un título oficial, aquí aparece a quien va dirigido, tienen salidas profesionales, el plan de estudios por especialidades, si se matriculan en la Universidad Politécnica de Valencia solamente es estudios sobre innovación, cultura científica en Oviedo y políticas y participación ciudadana en ciencia y tecnología de la Universidad de Salamanca. Aquí tenéis algunas recomendaciones o algunas experiencias de otros alumnos. En cuanto a la metodología, se desarrolla de forma online y tienen una plataforma, contará con material complementario, que suelen ser los materiales en todas las asignaturas son textos en PDF, tienen vídeo, sesiones de videoconferencias, foros, etc. Y, digamos, en algunas asignaturas tienen actividades y exámenes y foros, los foros también se evalúan, la asistencia a videoconferencias también se evalúa. En caso de que no puedan asistir, hay una actividad complementaria o sustitutoria para que puedan recuperar esa videoconferencia, que sería ver el vídeo y comentar algo de ello, etc. En algunas tienen examen también, que suele ser tipo test, en otras no, pero la mayoría son, se trata de que sea, digamos, bastante práctico y entonces les pedimos actividades sobre el tema. Y luego, al final, evidentemente, hay una tesina para la obtención del título del máster. Sí que les quería comentar que la tesina o el trabajo final de máster, el trabajo final de máster en este máster, perdón, valga la redundancia, se realiza en formato de artículo científico. Dado que el máster está orientado a la divulgación científica y a que ustedes comprendan cómo es el tema de la innovación, la ciencia, la tecnología y todo lo que tiene que ver con los estudios en esos ámbitos, pues lo que hemos innovado en este máster es que ustedes presentan como FM un artículo científico. Durante todo el máster les vamos a proporcionar herramientas para que aprendan cómo se debe redactar un buen artículo científico. Esto les va a valer tanto si se dedican en un futuro a ser investigadores y quieren hacer un doctorado, como si lo que van a hacer es divulgadores de la ciencia o estar en otro tipo de departamento saber cómo deben mostrar a la sociedad sus resultados de investigación. ¿De acuerdo? El vídeo de hoy se lo proporcionaré, no estará en abierto, no hay ningún problema. Y bien, entonces, les comentaba, ahora mismo hemos cerrado, de hecho se están matriculando, hoy es el último día, los alumnos de la primera fase. La segunda fase está entre, un segundito y se lo digo, la segunda fase lo pone en la página web del 17 al 28 de junio, ¿de acuerdo? De 2024. Ahí se abrirá, para las plazas que queden libres, se abrirá la prescripción en segunda fase. A finales de entre el 19 de junio, creo que se publicitará o se publicará la lista provisional de admitidos, el 22 es la definitiva y a partir de ahí serán citados para matricularse. Es importante que también tengan en cuenta la siguiente página web que les voy a poner ahora mismo aquí. Esta página web de admisión a máster tienen toda la información que les puede resultar de interés en cuanto a lo que es la admisión o la prescripción y admisión en la UPV. Tienen todo el proceso de admisión en el máster paso a paso. Pueden conocer la universidad, dado que no van a estar presencialmente, pues hay partes que no tienen la opción de elegir estudios, pero luego ya viene la sección de preinscripción. En la sección de preinscripción tenemos las fases y los plazos, ¿vale? Ya ustedes serían del 17 al 28 de junio. Aquí tienen unos manuales de ayuda que les recomiendo, sobre todo este, les recomiendo que lo lean encarecidamente porque es donde les va. Luego les surgen muchas dudas, dado que todo se hace online, les surgen muchas dudas a la hora de hacer la preinscripción. Aquí tienen para solicitantes que aportan estudios de acceso a españoles o extranjeros y aquí tienen ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, sobre todo para aquellos que venís de América Latina, ¿de acuerdo? Y aquí tienen un manual de ayuda que les será muy útil para hacer la prescripción. Y aquí abajo les explica el tema del acceso con titulación extranjera. Ya les adelanto que necesitan necesitan su titulación. Si no es del Espacio Europeo de Educación Superior tienen que pagar una tasa de equivalencia de estudios o estudios de equivalencia que son unos 160 euros o algo menos, 155 con algo. El título tiene que estar apostillado. Si lo tienen homologado y homologado es por el Ministerio Español, ¿de acuerdo? No necesitan pagar esta tasa, pero como la homologación es muy raro que lo tengan, ¿vale? Luego tienen todo el tema de cuando se hacen los admitidos en fase 2 entre el 23 y el 24 de julio de 2024. Solo hay dos días para realizar la matrícula. Si están aceptados y ustedes ven que están aceptados, recibirán un correo de la Universidad Politécnica citándoles a partir de qué día y qué hora pueden hacer la matrícula. Luego se adjudican, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es importante. Y luego ya realizar las matrículas, etc. Bien, esta era la página web que les quería compartir. Veo que alguien está escribiendo con alguna duda. ¿Tiene relación en recruzamiento con el Máster de Formación de Gestión? Vale. El Máster de Información Permanente de Gestión de la Ciencia y la Innovación, yo soy la directora de ese máster, aunque soy también profesora de este. El otro es la responsable. Están dirigidos a diferentes personas, a diferentes intereses. Le explico. Este máster está dirigido a gente, sobre todo, que quiere realizar una, digamos, profundizar en estudios de una manera más, digamos, más teórica. Quiere hacer estudios de doctorado, quiere profundizar más en los aspectos de, digamos, más teóricos de todo ello, porque, o bien porque, o para divulgadores, ¿vale? Para divulgadores científicos. Sin embargo, el Máster de Información Permanente son para técnicos de OTRI, gente técnica que quiera trabajar como técnico de OTRI o como técnico o como gestores en un, lo diré, en un departamento de innovación de una empresa, gestores de, más bien, desde un punto de vista más práctico. Por eso, es un Máster profesional. El otro, o sea, el Máster profesional, el Máster de Información Permanente no da acceso al programa de doctorado, es mucho más práctico, es mucho más para gente que está trabajando y que no necesita ese Máster universitario. El Máster universitario es más desde un punto de vista teórico, de estudios, dirigido a gente que quiere hacer el doctorado o divulgadores científicos, también gestores de la ciencia, etcétera, pero es más, es mucho más teórico. Ya hablamos de que realizan un artículo científico, etcétera. Por el, sí que es cierto que es un Máster oficial y el Máster de Formación Permanente no lo es. Hay gente que eso, si está en la empresa, no le supone ningún problema, pero hay gente que necesita un Máster oficial. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos diferencias. Si tienes más dudas en un futuro me puedes comentar, Jorge. Veo que también está escribiendo Ángela. Comentarles también que, bueno, pues si están interesados que no dejen pasar la segunda fase porque este año la verdad es que hemos tenido muchos interesados y, bueno, no he mirado ahora mismo el número de matriculados, pero para que se hagan una idea, normalmente son 25 plazas y creo que tenía 20 matriculados a día de hoy. Nosotros ampliaremos siempre un poco más para que nadie que quiera se quede fuera, pero está... El horario no es problema que se puede seguir toda la modalidad asíncrona. Sí, Ángela, el horario no es problema, se puede seguir todo en modalidad asíncrona. Aunque no puedas asistir a la videoconferencia, se va a grabar, la puedes ver luego y hacer una actividad relacionada con ella. No es ningún problema con eso. Y además, el horario lo hacemos siempre para que podáis asistir los que estáis en América Latina. Lo hacemos siempre en horario de tarde en España. De acuerdo. No sé, ahora yo les dejo a ustedes un turno de pregunta para que me comenten. Jessica, no sé si tienes alguna duda. Jorge o Ángela, no sé si siguen interesados, si están interesados en preinscribirse, si les resulta de interés. Pueden activar si quieren sus micrófonos, les he dado permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto conocerte. Gracias por la charla. La verdad que ha sido muy explicativa. No, puntualmente no. Ya te hice la consulta anterior. Me desasnaste en ese sentido del perfil de este máster con respecto al otro. Y el resto de la información está todo muy claro. Así que entiendo que hay que estar sobre todo atento a los papeles. Sí. Exacto. Sobre todo me gusta recalcar el hecho de que las asignaturas en los dos másters son iguales. Las asignaturas se hacen consecutivamente. Porque esto es importante porque en ambos másteres digamos o en este máster en concreto que es del que estamos hablando hay gente que piensa bueno, no me matrículo de todo porque no me va a dar tiempo y entonces se tira tres semanas sin poder hacer nada. Porque no es que esas tres semanas vaya a estar a un ritmo más bajo porque tiene menos asignaturas sino que durante tres semanas está con una asignatura si luego las tres semanas siguientes no se ha matriculado de nada y dependiendo de la universidad pues puede estar como mucho tiempo en el que podría haber aprovechado y se encuentra con que no puede porque hasta dentro entonces eso es importante que lo tenga con el título de bachiller puede postular Ángela depende de si con el título de bachiller usted puede postular en su país a un máster oficial esa es la pregunta si no puede postular con un título porque uno de los para los que vienen de fuera para los que vienen del fuera del espacio europeo de educación superior una de las cosas uno de los documentos que le solicitan es un certificado de la universidad donde obtuvo su título por el que quiere entrar al máster en el que dice que con esa titulación yo sé que hay algunos casos que han entrado con el título de bachiller en el que dice que con esa titulación de bachiller o de la que sea puede acceder a una maestría oficial en su país si eso es así y también dependiendo del número de créditos que tenga todo esto en la página que les he puesto antes arriba en la página de admisión tienen toda la información les ruego que lo consulte porque ahí les van a decir cuáles son los requisitos pero uno de ellos es que si con bachiller usted puede entrar a la maestría en su país una maestría equivalente a la nuestra y lo certifican y tienen los créditos en principio podrían pero todo eso se revisa luego también por el servicio de alumnado de la universidad politécnica Jorge una pregunta no sé si es por similitud pero ¿estás en la universidad politécnica o estás en el edificio que se parece? no se parece muchísimo estoy en Buenos Aires el Consejo Nacional de Investigaciones en el trabajo fenomenal es un parque que se llama Parque de la Innovación y que entiendo que fue construido por una empresa española fenomenal si es que me dijeron que había dos alumnos me comentó un compañero que había dos alumnos que se habían matriculado y demás que querían verme digo no sé si estabas pero pero en fin Ángela tiene alguna otra alguna otra duda se lleva se lleva se lleva en tres universidades pero no es que tengas que matricularte en tres universidades tú solamente te matriculas en la universidad politécnica es un máster interuniversitario y tú cursas tus asignaturas y todas están en el mismo aula virtual tú eso no lo vas a notar es decir vas a tener profesores igual que uno puede ser del departamento de proyectos de ingeniería y otro del departamento de organización de empresas en este caso tendrás algunos profesores de la universidad de Salamanca otros de la universidad pero tú eso no lo vas a notar porque tú te matriculas de todo en la universidad politécnica y obtienes el título por la universidad politécnica lo único es que hay unas asignaturas que las imparte Salamanca de las troncales una la imparte Salamanca otra la imparte Oviedo otra la imparte la UPV y otra la imparte profesores de las tres pero todo se imparte cuando comenzamos el máster cada universidad utilizaba su aula virtual y esto para los alumnos era un poco de mareo porque tenía que acostumbrarse a diferentes pero ahora no ahora se hace todo en la en el estudio en una única aula virtual y eso ya no supone un problema en la tarde de España es a ver es que depende ahora estamos en el horario de verano no es lo mismo en octubre que ahora vale ahora la diferencia horaria es distinta que en octubre con lo cual si lo hacemos a las cinco de la tarde en octubre pues depende del país en el que esté pues lo miras el horario de octubre a las cinco de la tarde en España vale es posible que algunos profesores lo hagan a las cinco otros a las cinco y media otros a las seis otros a las cuatro normalmente suele ser un horario de mañana en América Latina entre las ocho las diez las once vale para Perú pues no 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 imposible las cuatro de la tarde en España no son las doce de la medianoche en Perú nada no 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 ahora ahora te digo pero un segundo te te digo enseguida a ver ahora mismo aquí en España estamos a las diecisiete treinta y nueve y en Perú estáis a las diez treinta y nueve de la mañana diez treinta y nueve de la mañana y nosotros estamos a las diecisiete treinta y nueve o sea que no ni ni mucho menos o sea será será sobre esta hora exacto diez exacto diecisiete treinta y nueve y diez treinta y nueve cuando sea octubre pues no me acuerdo si es una hora antes o una hora después para para ustedes porque tenemos el horario de de invierno acá bien pues no sé si tienen alguna duda más alguna cuestión de todas maneras les voy a dejar por aquí mi correo electrónico además del del máster porque así es más directo vale me pueden escribir en cualquier momento a este correo electrónico con dudas del máster sí que tengan en cuenta las fechas de de prescripción para que no se les pase de acuerdo eh y con esto en principio yo ya no les Jorge está escribiendo algo nada no era un saludo lo prefiero hacer personalmente así que muchas gracias por la explicación gracias a ustedes por por asistir eh espero que se puedan preinscribir en la próxima fase que el máster les resulte de interés y cualquier duda no no tengan ningún problema en contactar conmigo por correo electrónico que estaré encantada de solucionarles un placer haber estado con ustedes y espero verles pronto un saludo no 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 no